En este momento estamos poniendo en marcha, en colaboración con el Instituto de Aragón de Licenciados de la Salud y con la Dirección General de Atención al Usuario, una plataforma de formación para pacientes para tener un pool de pacientes formados en esta metodología y que puedan aportar esa experiencia del paciente aunque no sea una experiencia completamente vivida.